¡Viernes! Ahora siempre es viernes y... ¡Sol! ¡Luces! Es preferible el sol sin lugar Bienvenidos a Pasión por la Cocina Me encuentro en Villa Anaca, zona de eventos Ideal para cocinar Ambientado, decorado Qué lindas flores, plantas De todo un poco, hay intervención Ahí, mirá los limanes ¿Sabés por qué? Porque están ellas Grupo diseñarte.com.ar está presente Están detrás de cámara las chicas ¡Las brujas! ¡No! No dije nada ¡Ah! Están acá Y estamos todos juntos Este equipo de trabajo ¿Para qué? Para que este programa salga de la mejor manera En la pantalla del 3 Pasión por la Cocina presente Hoy arranco con truchas Pescado Donde va a cocinarse en el horno Con jamón crudo Limón, manteca, caldo, vino Tengo de todo listo para empezar a cocinar Y ahora es el momento De empezar a preparar las truchas Tengo en este caso dos Dos truchas Voy a terminar parte de la mise en place Corto limón En rodajas Finamente Previamente lavado Esto es para colocar adentro de las truchas Con esto va a estar bien Limón sette Reservo Y ahora lo que voy a hacer es Colocar Las truchas Que tengo La placa Previamente Rociada con Rocío vegetal Para que no se pegue Le vas a colocar Apenas Apenas Un poquito de sal fina Pimienta Negra ¿Por qué dije apenas Sal fina? Porque voy a trabajar con jamón crudo Mirá Y esto ya está salado Esto va a ir adentro de la trucha En la carne de la trucha Colocás Una o dos fetas Vamos con dos Esto va a cocinarse en el horno Es una receta Que si te gusta el pescado Te garantizo Que te va a gustar Ahora sí Va el limón Rodajas De limón Dos Por truchas Laurel ¿Qué haces ahora? Lo vas a cerrar Mirá No le pones palillo No le pones Nada Solamente Cerrás al medio Y listo Cerralo Bien Para que el relleno O sea el relleno El jamón crudo Los limones Queden adentro de la trucha Ahí está Mirá Te lo dejo ahí Presentadito ¿Qué le vas a agregar a esta placa? Lo siguiente Más laurel Le vas a colocar Una taza de caldo De verduras Apenas Una copita De vino blanco Un poco de sal Y dos cubos O dos cucharadas De manteca Poneselo a la trucha Mirá Ahí arriba A la trucha Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí ¿Qué vas a hacer ahora? Le vas a colocar Un poquito más de pimienta De esta manera Dale un poquito de oliva ¿Por qué no? Oliva Sí, oliva Aceite de oliva Brillo ¿Eh? Sanón y presente Y de esta manera Vos tenés que llevarlo Al horno Horno fuerte ¿Cuándo te vas a dar cuenta Que las truchas Están cocidas? Primero te podría decir Unos 15 minutos Hasta que caliente el caldo El vino Se evapore el exceso de alcohol Penetre la cocción El jamón crudo Se cocine Le de sabor a la carne Bueno, todo eso va a pasar Entre 15 a 20 minutos ¿Cuándo te podés dar cuenta Como un parámetro De que la trucha está lista? Cuando los ojos Se ponen blancos Eso es una presencia De que la trucha Está cocida Ojos blancos En cocción Trucha cocida Así que Tenedlo en cuenta Me voy al horno Con la placa Horno fuerte Presente acá Mis amigos del Sol Real Y de esta manera Te dejo El pescado Para que se vaya cocinando Para que la manteca Vaya fundiendo Y para que vos Te quedes En la pantalla del 3 El deseo es que no te muevas de ahí Quedate Quedate acá Porque me voy a una breve pausa Sigo cocinando Se vienen Puré de papas Garbanzos Arvejas Ajo Y pasión por la cocina Para vos Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un vuelo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Y siempre están presentes En mis recetas Por eso Te lo recomiendo Agricultores Federados Argentinos De la semilla A la mesa A la hora de la picada Siempre está presente Paladini Ciambres Embutidos Y también con sus cortes De cerdo Por eso elijo Paladini Disfrutemos juntos Río Helados Seguimos siendo el clásico Del sabor rosarino Y ahora En su nueva sucursal En el casino de Rosario Espectacular Sigo cocinando en Villa Anaca Zona de eventos Acá en Pasión por la cocina En la pantalla de 3 Damián quien te habla Vos la estrella del programa Y la receta que se viene ahora Es merluza Una merluza Pescado popular Pescado de mar Sigo con pescadería Sigo cocinando Y en este caso Como te dije Pescado de mar La trucha Está en el horno Le va a faltar poquito Poquito Te dije entre 15 a 20 minutos Y cuando los ojos Estén blancos Te vas a dar cuenta Que es un Un referente De la cocción De la trucha Ahora La merluza Lo que vas a hacer Una vez que está Despinada Obviamente que en la pescadería Te la proveen así Despinada No tenés que hacer nada Simplemente Cortarla En este caso En unos bastones Voy a hacer una merluza Pasada por harina Un poco de perejil Manteca Aceite Vino blanco Algo súper rápido Rico Sabroso Y económico Ahí está El pescado listo Cuchillo Lo voy a sacar Para evitar contaminación cruzada Por eso tengo otra tabla Arriba Arriba De esta tabla Y lo que voy a hacer ahora Es colocar Un poco de sal fina Pimienta Blanca ¿Qué más? Harina Perejil picado Perejil picado Le voy a colocar Bastante perejil picado A la harina Y ahora mezclo Algo súper fácil Paso Los bastoncitos De merluza Por la preparación de harina Y perejil picado Y los dejo reposando En un recipiente Retiro excedente de harina Y hago este paso Hasta terminar los bastones De merluza Listo el pescado Me voy al fuego Y ahora vas a colocar Aceite de oliva En la sartén Que está caliente Más o menos Una referencia De dos cucharadas Una cucharada De manteca Manteca fría Que se va a empezar A fundir Con el aceite Y ahora vas a colocar Los bastones De merluza Mirá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hasta terminar La cantidad Vas a dejar Cocinando A fuego fuerte No lo toques Dejalo que se selle bien Que se doren A ver la trucha ¿Cómo está la trucha? A ver Mirá Cómo está A pleno Ojos Blancos Es la referencia De Que esto Está listo Ahí está La referencia Que te contaba De Los ojos Y la cocción De la trucha Voy a apagar El fuego El horno Mejor dicho Y lo voy a dejar Reposando Que se mantenga Tibio Para poder Servirlo A la hora De que llegue Al final Del programa Y poder Servir todo Sigo con La merluza ¿Qué hacer ahora? Voy a dar Vuelta Porque considero Que ya está Bien sellada Doradita Mirá que lindo Ten en cuenta Que esto tiene Harina Tiene manteca Y entonces Con el líquido Que le voy a agregar Ahora Que es El vino blanco Me va a generar Una salsa Entonces le agrego Una copita De vino blanco Que es Lo que me quedó De la trucha Porque De una copa grande Utilice media O sea Media taza Media copa Para la trucha Y media Para la merluza Está a fuego fuerte Ya está hirviendo Bajo el fuego Se evapora Exceso de alcohol La La harina Está haciendo Que se espese El líquido Te queda Como una salsita Vas a terminar Espolvoreando Con perejil Fresco Picado Mirá 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 Qué fácil Fácil O un poquito De cilantro También Porque no Esto es rico Es sabroso Es sencillo Es simpático Se ríe Mirá Y mirá Cómo queda Mirá Se genera una salsa Como te dije Con qué Con ayuda de La harina La manteca Y el vino blanco Y tenés Una preparación Súper rápida Vas a Poder Consumir Omega 3 Está bueno Consumir pescado Cada tanto Hace una vez por semana Seguro Pero eso También es a modo de gusto Y te garantizo Que en este lugar En Villa Ana No hay Olor a pescado Ese que vos decís Uy por qué El pelo La cocina Me queda todo Invadido de pescado Bueno No pasó eso Así que Dale tranqui Apago el fuego Y dejo Preparación de merluza Lista Preparación de trucha Lista ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a empezar A preparar Las dos guarniciones Que van a acompañar Estas carnes Primero Prendo fuego ¿Por qué? Porque en esta ollita Voy A regenerar Puré Traigo todos los ingredientes Tengo puré de papa Garbanzos En lata Con limón Un poco de aceitunas negras Estas son griegas A mi me encantan Las griegas Que están picadas ¿Y qué vas a hacer ahora? Primero Voy a colocar En esta cazuela Que en esta olla Quise decir Es como una cazuela ¿No? Voy a colocar El puré A este puré Lo voy a empezar A regenerar En el fuego Le voy a incorporar Una cucharada De manteca Un cubito de manteca Equivar a una cucharada Y listo Un poco de sal Apenitas Porque ya tiene la cocción La cocción de la papa En el agua Ya tiene sal Y le agregas Pimienta negra Si te gusta La nuez moscada Agrégasela Si te gusta agregarle leche Agrégasela De esta manera Me voy Al fuego Para que vaya Regenerando temperatura Que vaya calentando Lo dejo ahí Y lo voy A tapar Listo ¿Qué va a ayudar Ese puré? Lo siguiente En un vaso americano Como se conoce Como este Voy a incorporar Jugo de limón Jugo de medio limón Perfecto Ahora Agrego Una lata De garbanzos Con un poco De Del agua De la lata Apenitas Y Aceite de oliva A una cucharada Perfecto Perejil Apenas Una cucharadita De perejil Fresco Picado Y ahora Si Lo que voy a hacer Es Procesar Mixear Toda la preparación Obtengo Una pasta De garbanzos Ahí lo vas a observar Le incorporo Las aceitunas negras Recordá que estas son griegas Esas aceitunas Como disecadas Al sol Espectacular Te vas a llevar Te vas a llevar la preparación ¿A dónde? Acá Mirá Al puré Puré De papas Y le mezclás Toda esta pasta De garbanzos Y te queda un puré Saborizados Espectacular Espectacular Mezclado Primer guarnición lista Termino con perejil Ahí está Una vez que está bien Bien integrados los ingredientes Lo que vas a hacer es Volver al fuego Para la salsa De ajos Y arvejas Tenés que hacer lo siguiente Mirá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dientes de ajos Los voy a cortar En láminas Una vez que están Cortados Los dientes de ajos En láminas Los vas a llevar A una sartén Bien caliente Le vas a colocar Oliva Ponerle más o menos Unas cuatro o cinco cucharadas Lleva bastante aceite esto Ahí está Le vas a colocar Pimienta negra Para que se vaya tostando Con el aceite de oliva Y ahora sí Vas a incorporar Las láminas De ajo Para que se vayan tostando Que no se quemen Ojo Bien perfumado Esto es espectacular ¿Ves? Mirá Ahí, eh Está bien caliente Se va a terminar De hacer De esta manera Qué lindo perfume Que tiene Por Dios Yo creo que a veces Es más rico El aroma Que el sabor Para mí ¿No? ¿No te queda El ajo Si lo olés? Bueno Por último Incorporás Cazuela de arvejas Cocidas No de lata Son frescas Añadís Manteca Para murcianar Y tenés un buen Salteado de ajos Oliva Pimienta Arvejas Y manteca Listo Apago Tengo todo listo Para poder servir Las preparaciones Las recetas Pero antes Te quiero hacer una pregunta Mientras yo me acomodo ¿Qué vas a hacer el domingo? A las 12.15 ¿Sabés lo que tenés que hacer? Súmate a la pantalla del 3 Porque está Pasión por las brasas Mirá la promo Antes de prender el fuego Damián te contagia Tu pasión por las brasas Llegó Pasión por las brasas Bienvenidos Acá En la pantalla del 3 En el quincho del 3 Y estés Donde estés Por el 3 Las mejores Y más variadas opciones Para que tus recetas asadas Tengan un toque gourmet Sigo acá En Pasión por las brasas En el quincho del 3 Haciendo este programa de cocina Que tiene las brasas De por medio Pasión por las brasas Los domingos Dos por el 3 Gracias Es mucho para mí Por el apoyo Y por el aguante Por el aguante Una suena en todas partes Gracias a usted Gracias de verdad Gracias Gracias La ayuda a la madre Lindo Pasión por las brasas Y Pasión por la cocina En este momento Te dedica este plato Mirá Primero la trucha La trucha la voy a servir A ver Espátula 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 Le voy a servir En la bandeja Y ahora Le voy a incorporar Este salteado de ajos Uy que lindo aroma que tiene Por Dios Con el aceite de oliva La manteca Espectacular A mí me encantó Esta receta Espero que te guste Te cuento que Las recetas Estas y muchas más Puedes encontrarla en www.rosairo3.com Vas a ver resúmenes De estas Y muchas más recetas Ya que estamos Te digo que Puedes seguirnos En las redes sociales Instagram Facebook Y también Te espero Con muchas preparaciones En Pasión por las grasas Restaurante En calle Catamarca Y Santiago De martes asado Por la noche Y domingos Al mediodía Te esperamos Trucha lista Y ahora Es el momento De la merluza Con el puré De papas Carbanzos Y aceitunas griegas ¡Wow! La salsita Que se fue generando Con harina Con el vino Con todas las preparaciones Los ingredientes Que le fui incorporando A esta sartén Para que la merluza Quede De la mejor manera Y puedas Disfrutarlo Que puedas cocinar Hoy pesca De mar Pesca de Laguna De río Lo que quiero llamarle Que es la trucha Y con un poquito De perejil Para darle un poco De verde A este plato Donde le voy a terminar Con Aceite de oliva Y por qué no Una rodajita de limón Esto ha sido todo amigo El deseo de siempre Que tengas Un excelente fin de semana Como vos te lo mereces Te espero el domingo A las 12.15 Pasión por las Brasas Y nos vemos Todos los viernes A las 14 horas En Pasión por la Cocina Chau Y tú Buscas tras cada canción La sensación Que te haga sentir Que te haga vivir Y yo Subo a escado Nascado Quiero tocar El cielo azul El cielo azul Y tú Buscas tras cada canción La sensación Que te haga sentir Que estoy junto a ti De 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 de